El negocio fue hecho por el mismo ministro de hidrocarburos, quien aseguró que desde este jueves se dotara al mercado boliviano de un nuevo tipo de gasolina. Según el analista en hidrocarburos Álvaro Ríos, esta es una buena opción para el país. Creo que desde ese punto de vista es una medida para mí acertada, que hay que tomarla porque nuestro parque vehicular necesita conservarse y los usuarios no queremos que nuestros vehículos se dañen. Respecto al precio del litro de esta nueva gasolina, costará 4 bolivianos con 40 centavos. Gracias.